Hablar de baloncesto es hablar de Michael Jordan, no por nada es considerado como el mejor de este deporte. Jordan libró verdaderas batallas en la cancha contra los más grandes de la NBA, como Larry Bird o Magic Johnson, logrando hacerse un nombre en la historia y siendo conocido en todo el mundo. Jordan se retiró por segunda vez del baloncesto en 1998, después de ganar su sexto anillo de campeón con los Chicago Bulls. Así fue como Jordan empezó otra etapa en su vida, dedicándose a los negocios y a su otra pasión, el golf. Mientras tanto los Chicago Bulls empezaron una etapa de renovación en su plantilla y apostaron por un joven llamado Corey Benjamin como su nueva estrella, ya que Benjamin había tenido una deslumbrante carrera en la Universidad de Oregon. Pero además de tener un gran talento, este chico tenía también un ego muy grande, tan grande que se atrevió a decir que Jordan no podría con él en un uno contra uno, y que había hecho bien en retirarse del equipo antes de que él llegara, sin saber que estas palabras le costarían muy caro. Randy Brown, amigo de Jordan y quien aún permanecía en los Chicago Bulls, llamaría a Jordan y le daría un mensaje con aquellas palabras del novato. Esto hizo despertar la furia competitiva de Jordan, quien pocos días después aparecería en el United Center de los Chicago Bulls, cuando estos se encontraban entrenando y sin rodeos fue por el novato y lo desafió a un uno contra uno, a lo que el chico no le quedó más que aceptar. En ese entonces Benjamin contaba con 21 años, mientras que Jordan rondaba los 36. Sin embargo aquel juego no fue más que una paliza de Jordan contra aquel chico, pues no tuvo oportunidad contra el más grande, quien le enseñó a respetar, mientras demostraba todas las banderas de campeón que tenían los Chicago Bulls, mientras Jordan estuvo en el equipo, todo esto mientras los compañeros de Benjamin miraban perplejos como era humillado por el más grande del baloncesto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A peut Sundar, ¿no? ¿Para la playa? ¡A de ahí! ¡Vamos! ¡Çok! después de la paliza Jordan mandó a sentar a aquel novato y le dijo estas palabras no me llames del retiro para esto dándole así una lección a aquel arrogante novato. Benjamin jugaría sólo cuatro años en la NBA antes de quedarse sin equipo debido a su bajo rendimiento y al día de hoy nadie sabe quién es mientras que Jordan sigue siendo considerado como el más grande en la historia de la NBA y del baloncesto. Espero que el vídeo te haya gustado si fue así no olvides compartir darle me gusta y suscribirte al canal muchas gracias